Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Rodríguez. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un aparatoso incendio deja a una familia sin hogar en Miramesa. Las llamas arrasaron con todas sus pertenencias y a duras penas lograron escapar de la vivienda. Nos vamos hasta el lugar de los hechos. Nuestra compañera Claudia Bucio reporta para usted. Claudia, adelante con el reporte. Así es, clave la noticia que no queremos recibir nunca y mucho menos durante una pandemia. Estamos en vivo desde Miramesa y quiero mostrarles imágenes. Aún vemos a personal de auxilio, bomberos, todavía tratando pues de ver qué es lo que quedó ahí, pero como pueden ver, parece ser que fue pérdida total. Las llamas ardieron sin piedad, convirtiendo esta casa en un infierno. Todo estaba todo negro, huele mucho a humo. Humo visible a varias cuadras de distancia fue lo que alarmó a vecinos. Yo trabajo por allá y miré el humo, que era la dirección de donde vivía, y yo corrí para ver qué había y lamentablemente fue uno de los vecinos. Rescatistas del departamento de bomberos de San Diego llegaron a la casa ubicada sobre las calles Embassy Way y Jade Coast en Miramesa, minutos antes de las 2 de la tarde. El troque de bomberos llegó aquí enfrente de la cochera y estaba lleno de fuego. Nadie estaba aquí en la casa. Según las autoridades, 5 residentes de la vivienda lograron escapar antes de que llegara el personal de auxilio. Al parecer tienen varias mascotas, pero bomberos solo pudieron rescatar una tortuga. La prioridad fue las otras casas. Hay casas a la izquierda, a la derecha y atrás también. Pusemos mangueras en todos los lugares para contener el fuego de la casa. Por la cantidad de humo saliendo de la casa, algunos vecinos tuvieron que evacuar sus hogares. Yo estaba dentro de la casa porque trabajo aquí cuidando a viejitos y yo nada más estaba lavando los trastes y escuché una explosión y ya después fue cuando nos avisaron que nos tenían que sacar de la casa porque el humo estaba entrando a las casas. Ni los residentes de la casa en llamas ni vecinos resultaron heridos a raíz del incendio. Sin embargo, un bombero tuvo que recibir atención médica por agotamiento. Un bombero va al hospital para que tiene síntomas de enfermedad del calor. Estaba trabajando muy fuerte con el calor y su chaquete, todo. La causa del incendio sigue bajo investigación y toda la propiedad es pérdida total. Me asusté porque pues nunca había pasado algo así. Luego la persona que cuido no puede caminar bien. Sacarla, sacar todos sus tanques de gas y todo fue, sí me dio miedo. ¿No? En estos momentos hay bomberos ahí adentro asegurándose de que no quede ningún tipo de cosas que puedan volver a quemar e incendiar y por eso es que también el departamento de bomberos nos dijo que el bombero que resultó herido está en condición estable. Este es mi reporte en vivo desde Miramesa. Vamos de regreso contigo al estudio. Devastadoras las imágenes que nos presentas. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, en otras cosas, las autoridades buscan a un sujeto acusado de atacar sexualmente a una que nos presentas. Gracias.